Frente a la Casa de Gobierno, una manifestación. Se reúnen en el Día de San Valentín para exigir que su amor tenga el mismo peso legal que el del resto de la población. Lesbianas y gays demandan la legalización de sus relaciones. Aunque por el momento nada indica que esté cerca el día en que en Costa Rica logren el derecho de formar uniones reconocidas por el Estado.